Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros el showcase de Goku y Bardock Dual Porque han salido de la Tier Boost Y como bien sabéis, muchos personajes cuando salen de la Tier Boost quedan totalmente inutilizables Y otros apenas se les nota un poquitín la bajada Y otros se les nota a lo mejor quizás que pierden más daño, que se les nota que pierden más defensa Así que vamos a seguir de dudas amigos con Goku y Bardock Y vamos a ver cómo rinden actualmente en PvP, ¿no? Como bien sabéis, Goku y Bardock los tengo con las artesas al máximo Y también los tengo a tres estrellas rojas Estadísticamente veis que son personajes tipo físico Y que bueno, pues azules y verdes, ¿no? Así que los vamos a llevar amigos a un equipo de linaje de Goku Básicamente para poder darle este equipamiento que veis aquí ¿Vale? Tres luchadores de linaje de Goku Que le da bastante daño puro, ya sea físico o energía Y con esto pues yo creo que el personaje puede llegar a rendir bien, ¿no? Le ponemos también este equipamiento, que este equipamiento es espectacular para ellos, ¿vale? Mucho daño de técnica especial y tal Y luego más este equipamiento que os diría que también es prácticamente obligatorio para Goku y Bardock Así que no le meto ningún medio de Zenkai Y lo acompañamos junto a Pan y Gohan Bestia Así que no hay más que venir Vamos para allá Vamos a ver, como rinde Off-tier boost Goku y Bardock dual Average science Average science ¿Por qué no cambias de lado la sección de personajes? Pues porque... Pues porque... Soy diestro y me gusta tirar a la derecha, la verdad No sé ¿No? Bueno, a la derecha de donde yo estoy mirando Sé que eso es la izquierda, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Creo que quiere decir Bueno, tú, el Gohan ese Madre mía ¿Te improvisas sobre la marcha de hacer un vídeo? Ya tienes un guión Yo siempre Sobre la marcha Creo que en todos los años que he preparado vídeos Probablemente he hecho guión en los primeros que hice ¿Sabes? Pero... Sí, sí De lo que te digo, tío Estoy improvisado Vamos Todo improvisado, tío Vale Empezamos bien Bueno, la verdad es que el Gohan ese me ha metido buena... Buena explicada, ¿eh? El Gohan ese, la verdad es que... Muy buena explicada me ha metido, pero bueno Con paciencia Nosotros lo podremos sacar Creo yo, ¿no? ¡Ah! Voy a hacerle los tabs, tíos Qué problemático es el maldito Gohan con el tema del Gauch, ¿eh? Venga, va ¡Corre! ¡Jolín, tío! Estoy haciendo el panic step Y no cuela Puñeta Venga, va Hay que acabar con el Gohan ese O al menos Que no me cree Más problemas con... Con el tema de... El Gauch Tomamos Es que el Divers es un vicio, tú O sea, es que sí que es buen vicio el Divers, ¿eh? Sí, qué buen vicio el Galdai, pero la verdad Yo creo que para streamearlo quizás a lo mejor es un poquitín aburrido para vosotros Pero para verlo y tal... Cuidado, ¿eh? Para jugarlo, el que lo juega, quiere decir No me jodas, tío Vamos con el Rising Venga ¡Uf! Por fin me cargo el Gohan, tío Es que claro, al llevar un equipo tan físico el Gohan, pues eso, ¿no? Si no le consigues quitar varias veces el... El Gauch La presión que ejerce es muy, 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 muy heavy, ¿eh? Bueno, bien Bueno, no sé lo que hay En carta verde hay un efecto de que la palpa no puede aguantar esto, la verdad Vamos Vamos Miren ese daño, ¿eh? Miren ese daño Fuera Rapeitos No Vale Rapeitos Carta verde Bien ¡Vamos! ¡Vamos! Así sí ¡Vamos! ¡Holín! Realmente el Goku y Bardock se han hecho toda la partida, ¿eh? Realmente el Goku y Bardock se han hecho toda la partida ¡Hostia! El Gohan me creó muchos problemas, ¿eh? ¡Maldita sea! Al llevar un equipo tan me... Tan mele Contra el... El Gohan en Super Saiyan 2 Ultra ¡Hostia! Es problemático, ¿eh? ¡Hostia! Es problemático, ¿eh? ¡Holín, tú! Me ha creado problemas Porque no podía jugar a gusto No podía lanzar las cartas físicas O lo que sea Por miedo a que no Me hiciese el contragolpeo Pero no hay que tener miedo Contra el Gohan Super Saiyan 2 Ultra Pocas veces tendrá Un contragolpeo de Gauch con carta azul Pocas veces No siempre tendrá Le gastas el Gauch y te lanzas una azul ¿Verdad? ¡Venga! ¡Olé! Bueno ¡Que no me cace el Jiren al bardo! ¡Aquí ya está! ¡Mira, sale el perfecto! Debería tener mucho más ki, ¿no? Bueno, va a entrar a este Pero bueno, nosotros quitándole ki y tal ¡Hala! Todo cartas de energía ¿Qué estás ahí? ¡No! El rival es de los que aguanta, ¿eh? Me va a poner nervioso al jugar Bueno Vamos a ir con calma, ¿vale? Vale A ver qué hace Vale Guay, guay, guay La pal no va a aguantar tranquilamente esto Encima tengo carta verde ahora Con carta azul Puedo hacer muy buen combo de cartas A base de que tenemos dos cartas de energía ahí Vamos a ver, ¿no? ¡No! ¡Jolín! ¿Ese blast tan random? ¿Por qué? Como Metal 17 Sí que me puede reventar, ¿eh? Ahí está Vamos ¡Jolín! Perfecto Vamos con Goku Uf, aquí me está faltando algo de daño, ¿eh? No es la impresión que tengo ahora mismo Bueno, espérate Igual a lo mejor Igual a lo mejor No nos faltaba tanto daño Como pensábamos O sí, no sé Pues a este El equipo que se vio Apenas sacaron El Prout El Lui también salió de la tier No sé cómo estará en el meta Ya lo probaré, tío No puedo probar todos los personajes a la vez Pero Ya lo probaré A ver qué tal No sé si No sé si me he venido a hacerme el tap Vale A menos con esto ya tengo el Rising, ya Tapegitos No, ni tapegitos Pues nada Vale Si me quiere lanzar el Rising Que me lo lance O sea No me pasa nada, ¿no? Vamos Perfecto Vale Entra el Ultra Instinto No me importa Vemos a este Y fue herita Vale Si no me equivoco Tengo aún el de esto, ¿no? Si queda igual ahí El Goku Ultra Instinto Cayó muchísimo en defensa A ver Pero es que Goku Ultra Instinto Su función tampoco Tiene que ser la de tanquear Es que es un personaje Que esquiva golpes, tío ¿Sabes? Es que es un personaje Que ¿Sabes? Es que es un personaje Que esquiva golpes No debería tampoco ser Un personaje tanque ¿Entiendes? Es que Si le metes defensa A un personaje Que ya de por sí Te esquiva golpes ¿Cuándo le vas a pegar? Que para que tengan Secuidad también Incluso el Ultra Instinto Cuando le vas a hacer Una carta física Ya incluso te para Hasta el combo De carta física Si pierde el segundo Kabaki Te lo para también O sea, es que ¿Entiendes? Que no puede defender El Ultra Instinto Es que el Ultra Instinto Te aguante El Ultra Instinto Debería aguantar como mucho Tres golpes por partida Dos, tres golpes Con el Ultra Instinto Aguante más de dos o tres golpes Me parece que está bastante roto Defensivamente ya Lo siento Tiene que aguantar poco Defensivamente Pero bueno Bien, ¿no? El Goku Bardock En algún momento Así no era la verde Super 17 No, no Así no era la verde Super 17 Bien, ¿no? El Goku Bardock Verá que defensivamente Sí que nos metió Un pelín menos Defensivamente No aguantan tanto Como antes Pero bueno Vale Me dejé Goku ¿Sabes? Yo Intento a Goku Bardock Darle las dos cosas Daño por energía Y físico Porque es que A ver, sí que habrá que pegar Un poquitín más de físico Pero de energía No pegan mal Pegan muy bien de energía Pegan muy bien de energía Para ser personas Que están tan enfocados A lo que viene siendo El físico ¿Sabes? Corre Muy bien, ahí Puede que incluso Me dé tiempo A cargar el El cambio de Bardock ¿No? Igual Sí que me da tiempo Got ahí ¿Vamos? Tengo otra cartita verde Encima Así que ¡Ojo! Ahí Ya Bien jugado ahí Sí, a ver Los equipamientos Que yo le he puesto Al showcase de Bardock Se los podéis dar Si queréis Son buenos equipamientos Los que le he puesto Al Bardock Son buenos equipamientos En verdad Si se los queréis dar Dárselos Pero tened en cuenta Que hay que cumplir Las condiciones Vale Vamos Perfecto Carta azul El Goku Kid Ya ha recuperado Toda la vida Madre mía ¿No? Ya Hemos estado Literalmente A un momento A nada De poder eliminar Al Goku Kid Y ya tiene Full vida otra vez Qué locura Madre mía Vamos A ver Ofensivamente Goku y Bardock Siguen siendo tan opresores Como siempre Siguen siendo tan opresores Como siempre lo han sido Vamos a cacar azul Literalmente ya los veis O sea Mirad Juegan solos A Dragon Ball Legends Estos dos Fuegan solos Tíos Si nos faltaron los críticos Si Espera que tengo los críticos Bajados por la pan ¿No? Era la pana que bajaba críticos Así que también puede ser por eso ¿No? Mirad Defensivamente Aquí sí que defensivamente Se les nota O sea En cuanto a opresión En cuanto a daño Y tal Siguen igual Prácticamente Defensivamente han bajado Me parece bien que bajen Defensivamente Porque Teniendo en cuenta Que tiene la resurrección asegurada No les puedes dar De forma tan loca ¿No? La defensa que tenían antes Que le contaban tantos golpes Porque ya es por sí Recuperan bastante Mirad por los cambios No es que solo recuperen Mirad por los cambios Sino que No es que también tenían La pasiva esta ¿No? Que cuando les pegaban Bastante y tal Pues Van recuperando la vida Vamos Uf Lo llego a saber Y habría apurado una carta más Muy bien Nada Siguen prácticamente igual O sea Estos tíos Cuando empiezan a presionar Cuando empiezan a presionar Goku y Bardock Madre mía tú O sea Cuando empiezan a presionar Es muy difícil de pararlos Cuando van pillando La dinámica con ellos De carta verde Carta verde Carta verde Carta verde Carta verde Carta verde Muy difícil de pararlos Pero sí que defensivamente Se les nota Está bien O sea Creo que ahora Goku y Bardock Están bien balanceados O sea Son personajes top Sin lugar a dudas Son personajes muy buenos Pero creo que ahora Goku y Bardock Están mejor balanceados Que antes Es que antes defendían demasiado Para ser los personajes Que son Y que tienen resurrección asegurada Creo que defendían demasiado Ahora están bien Que no defiendan tanto Está bastante bien Y eso que yo los tengo Y los uso ¿Sabéis? Me parece bien que defiendan así Es que antes era una exageración Como defendían antes La verdad Y al Gogeta Blue Y al Bellito Blue Fue la estrella así Sí Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar A mí me parece mejor La pan de GT Que la Bra No, hombre, tampoco Hombre, que la ¿Hola? Pero, a ver Supongo que te refieres A la pana amarilla No quiero pensar Que dices la pana azul ¿No? Se viene la sufrida, eh Que la pana amarilla Es pegadora Al final Madre mía Madre mía Madre mía Se viene, chavales Se viene La complicación Vamos a cambiar Vamos a cambiar Y cambiarnos A pan rápido ¿Vale? Nice Por el lag No pude acabar De ver Bien Vale Me da igual Moriste, pelotudo No ¡Morite! ¡Molín! A ver si acabamos de alguna vez con alguien, ¿no? Porque estamos pegando un montonazo Pero no estamos consiguiendo Eliminar a ninguno, ¿no? Nos está costando literalmente la vida Por eliminarlos Bueno, viene con el Last Armor ¡Argentino, te caes! ¡Vamos, va! ¡Corre! ¡Va! ¡Pila, hombre! ¡Bien! Por fin acabamos con uno, tíos ¡Otra vez! Se está volviendo Una odisea esto El Last tampoco ayuda mucho, ¿no? Poder jugar Mira Ya está Me la pela El Last tampoco está ayudando mucho Que podamos jugar los dos bien Mira, ya está Se viene el drop edit por mi parte, ¿no? Bueno No se ha venido el drop de mi parte Por suerte Hostia, verá Que se lleva las cartas al cambio Vale, va Vale, va Bueno, es que tal, ¿todo bien? No, bien no Porque me estoy enfrentando contra un tío que Pues que tiene los otros full estrías y tal No es fácil de enfrentarlo Y que Si a ello le sumamos la dificultad El Del lag Pues Tenemos aquí un cóctel Eh... Vertiginoso No sé por qué estoy diciendo estas palabras Pero Si tenemos un cóctel Vertiginoso Vertiginoso en cuanto a lag ¿Sabes? Que es muy difícil Le pueden mandar al rival Pero bueno Goku y bardo Carrilean, ¿no? Huesos, pero yo Vamos Vale No me dejó hacer el LF Porque se venía el LF ya Pero ¡Uh! Madre mía Yo Yo no sé vosotros Pero yo cuando acabo después de enfrentarme A un rival Cuando acabo de enfrentarme a un rival como estos, ¿no? Que Que hace sufrir tanto No porque la partida sea difícil o lo que sea, ¿no? Sino por culpa del lag Yo acabo Exhausto, lo juro Acabo cansadísimo mentalmente Después de enfrentarme a un rival así Eh, mía Pero Acabo Pero cansadísimo, tíos Capaz que vuelves el tag switch y la vuelve a cagar No, jolín Que tiene dos cartas de strike Me da más tiempo que pasase el tiempo Y lanzar la azul y hacer el LF Pero bueno Bien Jolín, muy bien El Goku y bardo Prácticamente han jugado solo ellos El Gohan bestia solo entró para transformarse Y tanquearse con otro golpe Y poco más Muy bien, ¿eh? Muy bien Mira, el 17 full extreme Puede crear problemas en el bestia y tal Pero Bueno Este Legend Fese va a venir El Zenkai a la Pan Gente, se va a romper todo Hombre, pues ya serían dos años de la Pan Sería el segundo aniversario La Pan Pero no creo que le den Zenkai a esta Pan Es que la Pan esta La hicieron Buena pero buena Hicieron un muy buen personaje con Pan Yo recuerdo que en su momento Para que tengáis en cuenta las cosas Teniendo en cuenta que el bestia En aquel momento dominó Durante un mesecito El meta, ¿no? Prácticamente El mejor personaje, ¿no? Que había Había gente que opinaba Que Pan era mejor personaje Que el bestia Y no estaban equivocados No estaban ni mal Ni bien Decir que Pan Era mejor que el bestia Es que la Pan Era muy buena Pocas veces, ¿no? Un support Se ha convertido literalmente En En el personaje determinante ¿No? Qué pena ahí Meto al bestia Voy a meter al Hostia, quería meter al bestia Me he dormido Por pensármelo tanto ¡Adiós! El daño Hostia What the fuck ¿No? What the fuck Vale decir Que vaya bien Jolín Aquí me acaban de Aquí me acaban de fastidiar Luego que ha pulso la main Para básicamente Hacer el combo largo Para que le diera ese tiempo A meter al Gohan Pero Uff No esperaba que el Si te hiciese tanto daño Voy a quitarle la primera vida Aunque sea Y cambiamos a la Pan De una No me lo pienso dos veces Venga Venga Hostia Se me coló la amarilla Esta Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Pero Perfecto 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 Tiene que haber lanzado la amarilla Tiene que haber lanzado la amarilla Tiene que haber lanzado la amarilla Tíos Bueno va No pasa nada Venga Bien Bien Ya tenemos el anti-cover Vamos con la cartita azul De una Aunque vete ahora 17 17 Ya se va fuera 100% Lo malo es que no tengo mucha vida recuperada Esto quizás a lo mejor Bien No No sé si hay el F Porque ha recuperado muchísima vida Ese tío Ah sí que hay el F Que rabia Lo único Lo único que me da rabia De este nuevo pvp Lo único que me da rabia De este nuevo pvp Es básicamente El tema de que La gente metiendo Vejo Zenkai y tal Va a volver a utilizar Pues estos equipos Que no me gusta enfrentar No en plan 17 de GT Con Gohan Ultra Ya me diréis vosotros Que tiene de divertido No Quizás el Proud No era tan mal No era tan mal pvp Como la gente pensaba Estaban un poquitín más A pie Las variedades Y que la gente no hiciese Pues literalmente esto ¿No? 17 con Gohan Ultra Quizás No era tan malo El El pvp Proud No era tan malo Pero bueno Muy bien Hostia pues Ofensivamente Goku y Bardock Siguen igual O sea Siguen igual Goku y Bardock O sea Yo los veo bien Pegan bien Siguen haciendo buen daño Tienen buen combo de cartas Bueno esto obviamente no ha cambiado Pero en cuanto a años Siguen bien Pero En cuanto a Defensas han bajado No tanquear igual que antes Y es mejor esto Es que Teniendo en cuenta que estos personajes Reviven 100% La defensa que tienen antes En ocasiones era absurda Tanqueaban demasiado Ahora creo que tienen una buena Creo que están mejor equilibrados O sea A ver Siempre mola que los personajes Sobre todo los que utiliza Goku y Bardock Que se llama Goku y Bardock Que juegan mucho con Goku y Bardock Obviamente esto no le hace gracia Quiere que su Goku y Bardock Sigan como antes Que tanqueaban un huevo Y pegaban una barbaridad Vale Pero quizás para lo que Para darle un poquitín más de Para que el juego sea más sano Estas Goku y Bardock Tal y como están ahora mismo Mejor que antes No tanquean tanto Es que la defensa que tenía en ocasiones Era absurda antes Ahora al menos Pues estos tíos Están más 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 guays Mejor ahora Así que Nada más Tíos Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis un plazo de like Como siempre Y nos veremos ya Por aquí En un nuevo video de Dragon Ball Legends El próximo que probaremos Será Ultra y Sinto Ultra Por ver Cómo ha quedado Así que nada más Portaros bien Y hasta la próxima Chao Chao